En la entrevista con el abogado Sergio Ramsés Puente dio conocer que durante su experiencia profesional la dirección de peritos del estado de Baja California Sur sólo cuenta con una persona en la materia lo que complica y atrasa los expedientes y procesos por un tiempo de más de ocho meses lo que deja como lectura dijo un sistema de justicia complicado. La dirección de peritos aquí en el estado la visité recientemente porque hubo un asunto de una persona que tenía forzosamente que ofrecer una pericial contable y que crees cuál fue mi sorpresa nada más hay un perito en materia contable en todo el estado y sabrás en este caso se trataba precisamente de una asociación de extranjeros que una persona con engaños transfirió dinero de una cuenta a cuentas personales y presentaron la denuncia por por fraude desafortunadamente pues el expediente se ha tardado muchísimo yo te estoy hablando ya no sólo como analista político o jurídico sino en mi experiencia ponte en el lugar de la asociación de extranjeros que pasan más de ocho meses siete meses y no ven que el sistema de justicia funcione pues qué complicado no con imágenes de julio parra para cpc noticias guillermina de la toa